¿Qué es la Policía de Puerto Rico? Hemos hecho inspecciones alrededor del área metropolitana y alrededor de toda la isla y hemos encontrado las grandes deficiencias que existen en los cuarteles de la policía y llegó el momento que dentro del paquete de medidas que estamos considerando y echando hacia adelante para mejorar todo lo relacionado con la policía de Puerto Rico, pues se incluya el mejorar los cuarteles de una forma digna para que ellos puedan trabajar cómodos y a beneficio de toda la ciudadanía alrededor de toda la isla. Esto es una serie de visitas y trabajos que se van a estar haciendo realidad, llevando a cabo durante este año, durante todo el cuatrenio. Ya habíamos comenzado anteriormente con el cuartel de la calle Loíza y esperamos que en el tiempo que resta, de aquí del mes de enero al mes de marzo, que concluyan todos los trabajos en este cuartelio y que los podamos hacer realidad. En este gobierno estamos comprometidos con la salud y con la seguridad del pueblo de Puerto Rico, así que agradecido del director ejecutivo y de su personal por el trabajo que han estado realizando. Este es el cuartel que sirve a todo el público en Santurce, igual el belga, el personal de vehículos hurtados, parte del compromiso que tenemos que haya mejor calidad de vida para nuestros policías, para nuestra comunidad. Estuvimos aquí durante la huracán, tengo que agradecer que siempre edificios públicos contestó y ya se ve por lo menos lo que es el aire acondicionado, que es uno de los primeros pasos para que nuestra gente se sienta contenta y feliz. Y la comunicación, el trabajo en equipo que es importante entre la policía de Puerto Rico, edificios públicos, la legislatura y la ciudadanía. Edificios públicos está haciendo la diferencia. Hemos estado con el proyecto Operación MEC, Mantenimiento de Estructuras Gubernamentales, y esto es uno de los ejemplos. Ya hemos visto aire acondicionado que se ha comenzado a revitalizar, entre otras mejoras de plomería, de electricidad que estamos trabajando, y ya próximamente con los señores senadores vendremos aquí a reinaugurar este centro de trabajo para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Estamos muy agradecidos de parte del comisionado, de parte del coronel de Aria, estamos a la mejor disposición y agradecemos toda esta iniciativa que tanto necesitamos. Gracias por ver el video.